Hola amigos, pues hoy nos llegó nuestro paquete de cómics de segunda edición de Cool Mini or Not. Ya abrí los otros y la verdad están muy bonitos, pero estos me emocionan muchísimo. Son los cómics y las miniaturas exclusivas de cómics de Hate. Hate es un juego que ya no salió a retail, pero fue de Cool Mini or Not hace unos años. Vamos a empezar con las minis, porque siento que los cómics van a estar espectaculares. En este caso, The Trident y Roshnara. ¡Es un dinosaurio! Vamos a ver. Ok, trae sus dos cartas de personaje. Muy chidas. Ok, Mercenario y Tyrant. Son las dos tribus a las que pertenece. Y este trae... Mira, Special Rules de... Pues de ambos, ¿no? Reglas especiales de Tyrant y de Roshnara. Huge, bigger, fire rings, Mercenario. Pues porque son más enormes. Y... Pues ya como tal, los minis. Están enormes. 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 En el detalle. Están bien chidas. Les voy a enseñar en comparación con... Que tengo a la mano, que tengo a la mano. Es un humano de 28 milímetros de... Zombicide. Vean el tamaño. Está genial. Vean el... Vean el tamaño de su hacha. Está muy, muy bonito. Este es Tyrant. Este es el... El tirano. Como un múfalo. Una cosa así. Está bien bonito. La neta, me va a gustar muchísimo pintar esta miniatura. Bueno, miniatura. Y del otro lado tenemos a... Roshnara. Chiquense, esto está... Esto está bien, bien, bien chido. El detalle de las escamas está muy bonito. Muy bien hecho. O sea... La neta, está muy, muy, muy perro. Este... Este dinosaurio. Está genial. Bueno. Pues estas fueron las minis. Esto es un arco que le llaman la Tyrant Edition. Viene en este case. Todo viene en pasta dura, obviamente. Vamos a ver. Cuidado. Está bien bonito. Por lo menos uno y dos. Las crónicas de hate. Adrian Smith. Todos de Andrea Smith y Antonio Esposito. Está bien encadernado, aunque no me agrada mucho un poquito el encadernamiento. Está bien. ¡Mmm! ¡Oh! Bastante bonito. Crudo en blanco y negro. ¡Ah! Viene cocido. Viene cocido. Viene cocido. Entonces está bastante bien. El arte se ve muy perro. Está muy, muy chino. Obviamente vamos a ver aquí. Pues desmembramientos, masacres y sangre así. Obviamente. Y ya lo estaremos leyendo. Todo es en blanco y negro. Le añade, pues, crudeza y otro tipo de estética. Ah, esta imagen está bien chida. Ok. Se dice aquí volumen uno y dos, cinco. Y este es el tomo, tres. Igual, pasta dura. Muy bien terminado. Con el copo de hate. Igual, un arte crudo, un arte, pues, brutal. Qué bonito está. Así podemos enterarnos un poquito más de lo que, de la historia de este bonito juego. Ay, por ahí tengo un videíto sobre el juego, pero, pues, por cositas no ha salido al canal. ¿Qué tenemos este? Esta mini. Tres armíes. Un posible victoria. Aquí está Rashnar. Rashnar. Y el tirano. Aztan. Shattar Royal. Está genial. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Giant. Ungra. Ah, nos va a contar un poquito de todas las tribus. Sí. Sí. Aquí está otra tribu. correcto, nos cuenta un poquito de todas las tribus la verdad no, 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 obviamente no lo he leído estoy viendo aquí con ustedes pero pues si, nos cuenta un poquito de la de las tribus un tal son las que vienen en el juego un cator un cal la verdad siento que que Coldmini o Not, u otras marcas se deberían, pues animar un poquito más por este tipo de juegos más brutales, más adultos más oscuros porque tendrían muy buena recepción siento yo, no sé ahorita Coldmini o Not se animó con lo que es The Genesis y la verdad le fue bastante bien yo entré al Pledge de The Genesis y espero traerlos todos entonces si este también dice estoy con el Sub-Object volumen 5-3 volumen 3-5 pues este fue el pequeño unboxing de nuestros cómics de Hate ahí tengo los demás por si gustan verlos estaría bien chido si me quieren como se ven pues comentenlo en los pídanlo en los comentarios y pues bueno a todos otros todos